No podía bailar conmigo, no quieroругlas horas Ay, 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 ay Vuelta bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar conmigo, no quiero kaikotas horas Ay, 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 ay Vuelta bailar conmigo, no bailes sola Yo he tomado esta��ón Esta es una canzón que hice junto a mi gran amigo Enrique, Enrique, Enrique Iglesias. Desde Puerto Rico y Andel. Me pusimos de nombre Noche y de Día. Oí, me dijeron que te vieron por la viuda, caminando por la calle en la oscuridad, ya llegó la noche, hay un defecto y se detiene el tiempo. Oí, me dijeron que te vieron en la arena, en la llaveza de la playa en luna llena, no se conocía de ese gran defecto y dance, 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 dance. Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía, venga, no fuimos de fiesta, de noche y de día, pulso internacional, baila que trae alegría. Venga que te viva la fiesta, de noche y de día, dance, dance, dance. Baila de noche y de día, dance, dance, dance. Baila de noche y de día, 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 día. Uno, dos, tres, punto. Baila de noche y de día, 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 día. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!